Ya no quedan héroes para llamar Así que arriba y empieza a pelear Ya no te pierdas cuando te dejaste Pero nosotros morimos de fe Algunas trampas no pueden mirar Son esas marcas que vuelven bien Pero no importa si voy a ir creando Y arriba y creando Con tus fuerzas mirando Con tus fuerzas mirando Hay una noche hasta nadie nos ve Bajo la alfombra me van a esconder Y el distraído primero caerá Por eso inquietud me van a encontrar Somos nantido en la oscuridad Llamar el fuego y duro metal En esa esquina nos van a encontrar Y el que segundo dispara y caerá Algunas trampas no pueden mirar Son esas marcas que tengo en mi piel Pero nunca yo sigo igual ¡Fuerza y mirando! ¡Fuerza y mirando! Gracias por ver el video.